Agradecer a nuestra alcaldesa que hemos tenido una conversación muy útil para Provincia Martín, el acompañamiento y más que nada el apoyo que vamos a dar a nosotros, la inclusión de obras que están haciendo acá en la provincia, y agradecer también a la prensa que está acá presente. Entonces, hemos conversado sobre el Martín del Compañón, que es una vía muy importante dentro de la provincia de San Martín, acá en Taracón. Es importante porque va a haber ya una vía alterna de Jiménez Pimentel, que va a ayudar a descongestionar el tránsito, que es muy importante. El gobernador regional de San Martín, Walter de Grundel Jiménez, determinó ejecutar obras de impacto en la ciudad de Tarapoto, que redundará en el desarrollo comercial y la dinámica económica de esa parte de la región San Martín. En reunión con la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, se comprometieron a articular esfuerzos en favor del desarrollo de la provincia. Y es tiempo de trabajar por la provincia de San Martín, que ya hemos llegado en buenos términos con la alcaldesa de San Martín, Juni Perea, y esperemos realizar la obra tan importante que es que Martín y el Compañón, Ricardo Palma, le está poniendo en el cabo tres. Entonces, todo es cierto, con unos pasos que hay que ver. Queremos que los expedientes, bueno, ya estamos acordando que el expediente de Martín y Compañón lo va a transferir a la región para darle su calidad, para poder invertir. Esperando que a más tarde, septiembre, octubre, ya se está colgando el proceso para la ejecución de la obra de Martín y Compañón. ¿Qué tuvo que hacer usted, gobernador, para que la alcaldesa diera su brazo a torcer? Porque nosotros, desde nuestro medio y otros medios, hemos insistido, ¿no? Lo tiene que hacer la región en una sola etapa y tantas otras cosas más. ¿Cuál fue el plus, el valor diferencial, un tiro libre, un penal? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que ha pasado es que, viendo la posibilidad de la alcaldesa de que hacerlo por etapas, es una obra que no se puede ejecutar en tres etapas. Es muy delicada. Sí, es una obra que tiene que ser integral. Pistas, entregajes fluviales, para que la obra sea complementada para un desarrollo de esa zona, también, y un desahogo del tránsito de Jiménez Pimentel. La autoridad regional dijo que las obras serán ejecutadas mediante convenio de cooperación interinstitucional entre ambas instituciones. Se trata de construcción de pistas, heredas, colector del Girón Martínez de Compañón y del Girón Ricardo Palma. Asimismo, la construcción de la segunda y tercera etapa del mercado número 3 del barrio Huayco y el moderno Centro Cultural de Tarapoto. También se realizará el mejoramiento del Estadio Municipal Carlos Vidaurra García, que comprende la construcción de servicios higiénicos y o vestidores, boletería, pista atlética con piso de goma, cerco perimétrico y sala de monitoreo. Bueno, yo era alcalde en ese tiempo. Teníamos el expediente técnico de Martínez Compañón, ya listo. Hemos presentado viviendas para que nos ayude a financiar, pero cambiaron de ministro. Cada vez que cambian de ministro, cambian de posición, de que las obras deben de hacer primera pista, después de tenaje cubial. En ese tiempo pidieron que tenga un espacio, un parque dentro de esa obra, porque es imposible, porque no hay espacio para hacer un parque. Pero sí teníamos en ese tiempo, Ricardo Palma, en la cuadra 12 creo, 10, donde está el adulto mayor, ese espacio se iba a hacer un parquecito ahí con juegos y otros implementos más. Y eso estábamos hecho. Y después nos salen con el cuento de 14 millones que no pasé de 10. Hemos tenido que sacar varios componentes y ya en ese tiempo yo tuve que renunciar para mandarme como gobernador a la región. ¿Quiere que Martínez de Compañón ya se dé en el año 2025, luego de subsanar todos los temas correspondientes, todos los trámites? Mira, con previsión vamos a lanzarlo este año. Ok. Y con continuidad, con el presupuesto del próximo año, esa obra debe estar combinada, yo supongo, 8 meses, no sé. No debería tomar más tiempo. Claro, estamos dispuestos a trabajar. Y también con Ricardo Palma, que es importante. Tenemos que entrofiar nuestro expediente técnico y la segunda etapa del mercado, tres, segunda y tercera etapa. Y el estadio también ya estamos haciendo el expediente técnico, que va a ser iluminación, la pista aclética con un material especial. ¿Tribunas todavía no, gobernador? Tribunas ya con otra etapa más adelante. Primero, la iluminación y la pista aclética, y arreglar los servicios higiénicos, y más que nada, la parte donde va a estar la prensa. Finalmente, Juni Perea, alcaldesa provincial, manifestó que también ejecutarán el puente Alfonso Ugarte sobre el río Cumbasa y el empalme con un pequeño tramo de carretera hacia la nueva vía de evitamiento. La misma ayudará a descongestionar el tránsito pesado y liviano, articulando de forma directa con la vía nacional. Gracias, Raúl, donador, señoras y señores, funcionarios que hoy nos acompañan, señores de la prensa, de verdad, muchas gracias, porque realmente que la articulación entre la región y la provincia es el beneficio para la población en general. Queremos realmente que esta provincia de San Martín se desarrolle. Y si no nos unimos, y si no articulamos los tres gobiernos, Dios, gracias a Dios, hemos llegado a entregar el proyecto de Martín del Comayor, aunque la alcaldesa provincial ya venía trabajando el proyecto desde el año pasado, pero le dejo las manos del gobernador, porque sé que el gobernador lo va a ejecutar lo más próximo, porque queremos que realmente nuestra ciudad hermosa, como la vemos, tenga pistas, veredas, parques, jardines. Y por qué no darle hoy a la región de San Martín, no solamente a Martín del Comayor, sino también que está la de Carmen Palma, el Están en Municipal, está el Puente Alfonso Garte. Y vamos a seguir haciendo otros proyectos mucho más con la región, porque hoy hemos llegado a un acuerdo con nuestro gobernador, de verdad, que ama a San Martín y quiere el desarrollo para esta región y esta provincia. Muchas gracias. Alcaldes, en todo caso, ¿por qué usted cambió de opinión con los ciudadanos? ¿Qué hicieron muy fuertes? ¿Qué hicieron muy fuertes? ¿Qué hicieron que ellos no querían porque pensaban que Guanteluz se arrochaba políticamente de esto? ¿Cómo usted cambió de opinión en tu caso respecto a ese decreto? Disculpe, nunca dije esa palabra. Yo no dije. ¿Sus director de obra? ¿Qué opinas? Ah, no. Yo esperé que Walter, justo hemos conversado eso, que Walter me lo pidiera a mí como alcaldesa, de gobierno a gobierno, no que haya intermediarios, porque hemos luchado juntos en una campaña y nos conocemos cómo hemos trabajado juntos. Gracias. 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 Gracias.